Mujeres, mujeres hermosas, mujeres divinas Fíjense que en épocas donde el patriarcado gobernaba sobre todo Donde todo era, oh, solo los patriarcados, jajaja Se decía que la mujer tenía el sazón de su madre Hoy en día, en tiempos más modernos Se dice que tienen el hígado de su padre Hola a todos, bienvenidos a Clasificación Chávez El único show donde, sí, tanto mujeres como hombres somos borrachos ¿No es bonito estar, obvio? Claro que no, no está bonito Significa que no sabes medir tu nivel de alcohol Y significa que de alguna forma intentas ocultar tus problemas a través del alcohol Y bueno, ya hablé de los hombres Así que ahora les toca a ustedes, hermosas damas De que les diga cuáles son las 5 cosas que ustedes hacen cuando están hasta el copete ¿Entienden? Porque muchas tienen... ¡Comenzamos! Mención honorífica Esto pasa con las mujeres que no toman del todo Que es su primera vez tomando Que se duermen Número 5 Algo que nunca he entendido de las mujeres cuando están muy mal Es que empiezan a pedir shots Daniel, pero eso es común en todas las personas No, 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 espérate Shots de nombres extraños O shots caros O shots muy baratos Pero son shots extraños A eso me refiero Son caballitos raros Son caballitos extraños No sé por qué de modos lo hacen De la nada Tu amiga de repente está muy mal Está gritando ¡Woooh! Volteas ¡Ah! Se desapareció Y dices ¡Ah! De seguro fue al baño Al poco rato El mesero llega Con toda una tabla Y tu amiga Y dice ¡Ah! Shot Shot todos Todos hay que echar los shots ¿En serio? ¿Really? Y ya no tiene el tono Es como de Bueno ¿Pero quién lo va a pagar? ¡Ay! ¡Hacerlo de menos! Sobre todo cuando tu amiga te dice Solo me costó 5 pesos La ronda para los 20 Número 4 Y esto es algo Que ha pasado Siempre Y pasará siempre Por los siglos De los siglos Y es que cuando una mujer Está ebria ¡Llora! ¡Llora! ¡En serio! Empieza a llorar ¡Hace sin la fuerte! ¡Como que se aguantan las cosas Pero empieza a llorar Y ya No me refiero solo al novio O al exnovio Ay es que me olvidó Ay ¿Dónde está él? Me cambio No, no, no O sea me refiero Por algo Por algo No sé por qué De verdad Yo tenía esta amiga que estaba super bien super enfiestante y de la nada empezó y es como de oye que tienes osea y no es que me acordé del comercial de Huggies esta hermoso las bebís te quedas de really? por eso me espantas really? Número 3 y aquí va algo que toda mujer hace toda mujer hace y es perrear y es tipico siempre osea no se baila salsa no se baila cumbia osea que es el caballo dorado que es payaso de rodeo osea se lo que ver osea perdon pero la verdad no bailo eso 5 shots después wey maluma hay que perrear y siempre siempre uno no sabe como pero medio mundo sabe perrear de la nada es una tonillas empiezan a perrear empiezan a comportarse así como de dejate bajo es como de cuando esto se volvio acapulco show región 4 osea calmense mujeres controlense son un regueton lento de esos que no se bailan hace tiempo pero eso si les cambian la cancion y de la nada se va la mejia y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz vamos en su caminar tan seguro wey ya 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 no me gusto la música vamos a sentarnos y se sientan todas y todavia tienen el descaro de hacer esa cara de santas mujer acabas de perrear como una araña epiletica en el piso con tu amiga y todavia tienes esa cara de no me vengas con cuentas numero 2 y se diria que este es el inicio de que empiezan todas a ponerse mal empiezan a poner una cancion el grupo de amiguitas empieza a gritar de oye que buen grito jajaja el punto es empieza a gritar una todas gritan como desquiciadas como si fueran asesinadas y sigue esto ay acapulco wey te acuerdas wey te acuerdas si si me mueras esa vez es como de que esta pasando que sono alarma sismico que porque gritan calmense y es que una mujer cuando empieza a recordar en su pd oh dios que si recuerda pareciera que vuelve al momento que se dejo con sus amigas asi de aaaah no se porque grita no se en serio porque el grito no se pero ya no es un grito asi como de de que murio alguien pero si las mujeres suelen gritar mucho cuando estan ebrias saben obviamente este video es con fines comedicos ya que estamos hablando en eso y claro esta que yo respeto toda persona que se ponga ebria mientras no se ponga mala copa muy bien amigo bueno tambien mal por alcoholizarte asi que controla el alcoholismo de tu ser pero me entiendes si recuerdas algo no grites por favor no espantes a las personas en la numero uno y esto es lo que hacen todas las mujeres todas todas independientemente de que estado esten pero lo hacen en todas las fiestas que es facil subir a sus historias de instagram snapchat ¿alguien usa snapchat aun? bueno snapchat facebook cuando una mujer esta en una fiesta siempre la vas a estar así wow party time aqui celebrando feliz viernes con las amigas best friend forever y siempre por que hacen eso en serio? una amiga really? en serio? la tipica yo para que quiero ver la fiesta en primera yo para que quiero ver a medio mundo alcoholizando y yo estoy aqui editando really? en serio porque es lo que hace toda mujer publicar en sus redes sociales eso y es tan chistoso porque despues de un rato como que empieza a degradarse la historia y de volverse algo inocente asi como de o la foto asi como que se ve media cara como que ya no enfoque o no se de ser algo tan inocente asi empieza a cambiar en esta forma sexualizada de hacer las historias de verdad empiezan de really? really? imagínense como nos miremos los hombres asi como de ahora que me de cuenta esto voy a ir en la gimnasia olviden lo que acabo de decir ustedes lo hacen muy bien señoritas al final de cuentas cada quien hace lo que quiera en una fiesta cada quien es libre de hacer lo que quiera mientras no se hace ilegal y hasta ilegal mientras no te cachen total no hay problema si ya lo dije punto pero dime tu cuales son las cosas que tu haces obvio claro que si tomas el 96 no me mientas esta la parte donde yo te digo que tengas un excelente dia porque? porque tu eres LEGENDARIO soy Daniel Chaves y como siempre hasta rusa bye bye ahora con su permiso voy a tomar una foto toda acabando el video ridícula y 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